Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Se está escuchando claro ¿Esa es la luz esta ahí, bro? Mira, mira, mira ¿Qué? ¿Eh? No Es cambiar de lámpara Buenas noches Recuerden seguirme en mi canal de YouTube Extremo Paranormal VG No dejó ni que llegáramos al cuarto, güey Sí, a ver, a ver, a ver, al cuarto ¿Crees que haya grujo ahí? Vamos a ir al cuarto, amigos ¿Por dónde es? ¿Por ahí? Compartan, amigos Compartan Que esto está bueno Cruzamos dos parcelas Hey ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? No Hola ¿Qué tal? Cuidado Ayúdenme a compartir en todos sus grupos, familia Espero que disfruten este video Bien Bien Es que esas entidades son muy fuertes. Hay algo muy raro, mi lámpara, todas mis lámparas están como descargadas, pero en realidad no están descargadas, solamente se miran así. El Mario de Villegas, gracias por estar aquí. Denny, puedes copiar el enlace de mi canal y pegarlo. Y ayudenme a seguir compartiendo. Creo que para normal, 50%, mi seguridad creo que está muy calmado. ¿Quién sabe? Esas son luces del rancho. No sé. ¿Acaso eres la bruja que habita aquí? ¿Dónde estás? ¿Escuchaste ese último? Escúchame. ¿Y qué te dice cada vez que vamos a llegar al cuarto, Carmen? Sí. Adelante, vamos al cuarto. Está raro. Sigan compartiéndome ellos, por favor. No, no, no. Vamos a poner al cuarto, no, no. No, no, no. No, no, no. Esa es un cuarto. Eso necesita ser de un cuarto. Vesas son. Esa es una vez más hacia el cuarto. Educando con el oikerón. No, no. No hay ningún. No hay poque. No hay poques. No hay poques. No hay poques. No hay poques para eso. No, no se mira Ay, cabrón Un huevo No se Si, que familia Ah, era eso, era eso Ay, a ver Chequen, chequen, chequen Aquí está una vela de morado Y a lo que parece ser, este es un amarre Lo abro a ver que anda A ver que otro de a uno No, pero, ¿sabes qué, cabrón? ¿Qué? A mí me recomendaron que ¿No lo sabrías? Sí, cabrón Como que Son amarras con chile Ay, güey Mira, mira lo Tienen chile La mujer Y el hombre Envuelto de chile ¿Quién de juventino será? A lo mejor esto soy yo Miren, amigos, eso Esa vela A lo que se ve ya no hacen Tanto como antes, pero Vienen a dejar trabajos, bro No, sí, sí Lo importante es que sigas viendo actividad No manches ¡Bruja! Si estás aquí con nosotros Debes una señal Miren, amigos Lo que se encontró Eso es velador No vamos a ver Ah, sí No es verdad Esto Mira No es verdad No es verdad Esa es muy vieja No es cierto Dile No es verdad No es una instigión Dile No es verdad No es verdad Y pues será Ahí entre los tabiques no habrá algo escondido Si Aquí 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 Bruja Acércate Acércate Es que está raro ¿Qué? 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 Mira esta raro El del mare de Villegas lo puedes hacer desde mi facebook también por ahí Se está escuchando claro El problema es que no la vemos La escuchamos pero no la vemos No 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 ¿Quieres ir a las motos a checar? Es que si está raro Es que si está raro Acércate Acércate No 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 Não No 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 ¿Puedo escuchar? ¿Se escucha como a lo lejos, como gritos, verdad? Ajá ¿Como lamentos? Es que sí se está escuchando, güey Uy Uy ¿Con un tambor, sí oíste? Sí ¿Se escuchó? ¿Tú amores, güey? ¿No estoy cerca? Sí, sí se escucha, claro ¿Dónde estás? ¿Bruja? Acércate Hola, ¿te quieres comunicar esta noche? Si estás aquí con nosotros, vuelve a pegar en las piedras Si eres una bruja Vuelve a pegar ¿Hay alguien ahí? ¡Vamos, no te escucho! No te escucho Por la direcita Sí Voy Ven Vayan Vayan ¿Tú, no te escuchas? Sí ¿Hoy? Está con mambo Está con mambo ¿Estás ahí? Miren, aquí está una prenda No sé Pero miren, aquí está una prenda ¿Por qué no sales? Sal Esto está bueno Hey Sal Se me está cortando Para abajo Ven Ven Síganme en YouTube Como Extremo Paranormal BG, amigos en YouTube ¡Oy, güey! ¡Oigan, oigan! ¡Ay, cabrón! ¡No manches! ¡Oigan! ¡Suscríbete! ¡Buen Provención! ¡Buen Provención! ¡Hoy! 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 ¡Hey! ¡Hoy! ¡Hoy! Estás escuchando en diferentes lados. ¡Hey! 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 ¡Cállate! ¿Por qué no te dejas ver? ¿Estás escuchando, cabrón, güey? ¡Chinga, no! ¿Por qué no puedo bajar para abajo? Porque se corta, güey. Ahorita se corta, no. Pero camina ahí. ¡Quiero verte! ¿Gritaron o no? Escuché que gritaron. Personas. ¡Hijo de su chingada madre! Ahí está. Se está quemando, se está quemando ahí, se está quemando. Se está quemando. Se acabó, güey. A ver si no se corta. ¡Hey! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está el novio aquí? ¡Se miró aquí! ¡Se miró aquí! ¡Aquí arriba! ¡Hey! ¡No seas mamón! ¡Tengo que ir hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, ¿verdad? ¡Ok! ¡Uy, cabrón! ¡Uy, güey! Eso ya se escuchó bien diferente. ¡Sí, sí, sí! ¡No manches! ¡Eso se escuchó ya más diferente! ¡No seas mamón! ¡Ay, mamón! ¿Se escucharon eso, familia? ¡Ey! ¿Por qué te vas? ¡Acércate! ¡Güey, no mames! Imagínense. Estaba ahí arriba. ¿Cuánta altura tuvo que haber tenido para que se mirara hasta allá arriba, amigo? Si está, amigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se va a explicar acá. ¡Ahora te escucho también! ¡Mira, Julio! ¡Mira, Julio! ¡Mira, Julio! ¡Mira! ¡Mira, Julio! ¡Mira, Julio! ¡Mira, Julio! ¡Mira, Julio! ¡Mira, Julio! Mar Castillo, pues Uno no sabe por qué, amiga Es que no mal, güey Se miró aquí, eran estos de aquí Uy Uy Uy, a lo lejos Esta que se ve aquí de la chitura, acaba de salir No, alcanza a captar, güey Aquí se ve una luz, amigos No sé si se alcanza a captar No, sí, ya Sí se alcanza a captar Ahí se mira como un puntito, amigos En el cielo Ah, sí, sí, se está captando, miren Vean Y se acaba de poner ahorita Está estático Está prendiendo, apagando Chequen Chequen, chequen, chequen Es impresionante Miren, amigos Y esa no es una estrella Ay, bro Ay ¿Qué son esos gritos? Escuchen 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 esos gritos Ay, güey Chiquen, familia Chiquen, chiquen No manches Ahí está prendiendo, apagando Crees que es una bruja, carnal Porque es que la gente se me hace una bola de fuego, ¿no? Sí Yo creo que sí Se escucharon gritos Uy Esa era una bruja, amigos Esa es la luz que está prendiendo, apagando el cielo ¿Están viendo acá, no? Sí Hola ¿Quién eres? Ven Cualquier entidad que esté esta noche Si eres la bruja Yo te pido que te dejes mirar Eh, güey No se te está viniendo un valorcito así como a droga A mí se me está viniendo un olor Me dis... No, no lo voy a decir Pero porque te pueden censurar Pero se viene un olor como a una sustancia Que usan ¿De la laja? Sí Huele a hierba, pues Para que me entiendan Ay, cabrón ¿No te llegó el olorote? ¿No? A mí sí me llegó el olor, güey Lo malo es que Si hay alguien O si hay gente Y que estén fumando eso Para darse valor Ey Se viene un olor raro Súper raro Es que está raro, ¿no? Tú dices que no lo oliste, güey Pero a mí sí se me vino Lo oló así como a Juan Carlos exactamente, bro Y no quiero pensar que es una persona que Que hasta puede estar fumando para darse valor Si anda alguien por aquí Se escuchó hasta la onda ¿Escuchaste? Escuché que vende No manches Sí, sí, sí Es una bola Hoy Gritaron Nos podemos ir Por aquí todo derecho Y ahora Sí Nos está viendo porque Mira Ahí ya se Ahí está la carretera Entonces es que Ya se ha ido desde la carretera para acá El chile no creo La carretera queda aquí como a media hora Mira La mera nada Mira Esa es ahorita no está Es un baile No, pero sí Escuchó de este lado Venta, mano Venga Está muy raro Sí, güey No, o sea Yo espero que la gente lo haya captado Fue un grito de vivo Sí, no ¿Qué es lo que se da acá, güey? Brujería, güey De vivos No, deja eso Como traemos luz, güey Si nos quedamos Les vamos a dar chance De llegar No, si el marco No, si el marco No, si el marco Hola ¿Dónde estás? No, es como una fiesta, ¿no? Pero ahorita no se ha escuchado, güey No, no, no Recuerden seguirme en YouTube como este extremo paranormal VG, amigos No, escúchale ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Denny, por ahí, déjales el enlace de mi canal, porfis Muy bien Oye Oye, un grito, güey ¿Gritó alguien, un hombre? Sí, porque antes de todo esto está la música Síganme en YouTube como extremo paranormal VG Ahí tenemos nuevo contenido Lo que pasa es que hoy ni publicamos, ¿eh, bro? Es que hoy Hoy más que nada les llevamos transmisión sorpresa porque no iba a haber Y no publicamos que íbamos a venir a este lugar De hecho, ni pensábamos venir Fue transmisión sorpresa y pues Como les decimos, no teníamos pensados Mira Mira Mi estabilizador Mira Se apagó solo, güey Sí, lamento No, es que Sí, bro Es que ir a Te digo que a mí se me vino ese olor, güey Como a sustancia Y Ahí en el cine Y estaba más a esta dirección Y ahora estoy sacando Bueno, que se me vino Y no, no, no 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 No, no No, no No, no Bueno ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Vamos! Chale, no ¿Qué tal? El estabilizador de El celular Porque está fallando Y mucho Y no hay razón Para que esté fallando Vamos ¿Acaso ya te fuiste? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Bruja! A ver, tocamos por último diapas, ¿verdad? Ajá Vamos, sigan compartiéndose Míganos, que ya hay alguien aquí Dale, diapas, hombre Dale, diapas, amigos En tres Dos Uno Dale, no, 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 no Dale Hoy se escuchan gritos ¿Te duele o qué? ¿Qué? ¿Qué? Nombre del Padre En nombre del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Te duele o qué? Recuerden Suscribirse A mi canal de YouTube Extremo Paranormal VG Para que vayan amigos Por ahí ven María Villegas Les está dejando el link Y el nombre Pues ya está todo calmado, bro Yo creo que fue todo por esta noche Me da más miedo Cuando estamos solos Que ni cuando anda la bruja Mira, ya hay rodados como de camionetas, güey Pero acá Lo horror es que aquí ya no hay tierras O ya no tienen sembrado nada Y pues está raro ¡Uy! Ahora apaga las luces Eso es un grito Apaga la luz, güey Uy Apaga la luz, güey Eso sí es un grito Eso sí es un grito Vámonos, güey. Pero ese fue para abajo. No me siento que nos van a rodear o nos van a chingar. ¿Saben por qué, papá? ¿Eh? Porque la última vez que yo llegué me lo escuché en la vida. Yo estoy paniqueado de los vivos, amigos. Y no porque yo haya hecho algo malo. No sé si sean vivos o no, pero más vale prevenir, bro, que lamentarnos. Ya ves por ahí a un colega también lo asaltaron. Y le quitaron sus cosas, así que... Bueno, amigos, pues yo ya voy a cortar. Fue un gusto llevarles este video hasta sus hogares. Los saludo a su amigo Sergio VG. Y no olviden seguirme por mi canal de YouTube, Extremo Paranormal VG. En mi página igual. Y en Instagram como Extremo Paranormal. Por ahí está mi hermano en su canal, Marca Paranormal, para que vayan y nos sigan. Y vean el nuevo contenido. Por ahí está mi hermano. Nos vemos. Nos vemos hasta la próxima familia.